Saluditos, saluditos mi gente Desde la estancia, desde la nueva estancia Sinaloa, la Iberga Venía rengueando la yegua, tenía la carga radiada Iba sorteando unos pinos por la sierra de Chihuahua Yo no sé pa' dónde iría, en verdad yo no sé nada Ya tenían varios delitos y los tenían exhortados Les achacaban el robo de un hospital en Brango También de varios secuestros El asalto de Terebanco Había llovido en las sierras Se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande Pero defendió a su gente Quiso pasar a la yegua Que también mató a un teniente El rojo no ha estado a manco En el río se echó un clavado Lo llevaban esposado San Gento y yo soldado Dijo que iba a beber agua Se le volvió pescado Los que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en Tamargo Junto con su cargamento Y los changos de la sierra Luzcaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo Pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba Que se encuentran ofendidos Primero encuban el huevo Después se esconden en el nido Hay que no voy a ver ¡Hanimo y un rasado! ¡Hanimo y zapate! ¡Hanimo y zapate! ¡Hanimo y un acero! ¡Hanimo y un acero!